Cuando te mueves a supervelocidad, no es fácil cambiar el movimiento de los objetos. ¿Eh? ¿Nunca te ha pasado intentar mover algo mientras corres, pero es imposible? Entonces, ¿qué hago? Necesitas concentrar la energía. Pero si estaba a tope de energía, necesitas aprender a canalizarla, ponerla toda en un solo lugar. Miquecrack.exe le enseña una lección muy valiosa a Mike. Cuando él se mueve a supervelocidad, no puede cambiar la trayectoria de las cosas. Esto le había sucedido en el capítulo 15 de la temporada 1, cuando intenta cambiar la dirección de la bala de peligro marqués. Para poder realizar esta hazaña, debe aprender a concentrar mucho más la energía. No me cabe duda que cuando termine la temporada, Mike será un gran luchador y dominará completamente sus poderes. ¡Es hermosa! El chocolate escondido del capítulo está en el minuto 7 con 32, arriba del árbol. Sí, el árbol que se le cae en la cabeza a Mikecrack. Ahí, ahí, ¿lo ven? ¿Lo ven? Estaba difícil, ¿no? Siempre los esconden en los árboles. ¿Por qué será? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea.